¡Látina! ¡Somino estrella latina! ¡Látina! No hay traguercido esta cuestión, sí señor. La gente de los chicos frescos, sí señor. La gente de aquí de San Francisco. ¡Seyreras, señores! Vamos a bailar uno de los verdes bonitos a estos que nos gustan bastante. ¡Se llama! ¡Vamos a remequeros a la becarada del Chanequito pero nos vemos el 7 de septiembre. Llaman o sonido de Puerto Rico. Sonido y lusión Mayor doy esmerisión de la UNAM. Nos vemos en Santa Cruz, el barrio que nos viene a hacer Compumbia 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 Como dice, el famoso baby, los cuatro y los doce Vamos señalos Poquitos barcos Rocío Sánchez de Suárez ¡Vamos! ¡Salequísimo! ¡Mira que salga! Sin la lengua de noche Ahora estamos en juicio Tocando pa' mi morena Porque la quiero bastante Tocando pa' mi morena Porque la quiero bastante Tocándole carterina Para que son más de clase Tocándole carterina Para que son más de clase ¡Mira que salga! ¡Prentita!